Satura Recuerdos Memories En el día ella me busca Noche ella me busca Quiere que yo la luzca Eso eran dichos Ahora Tú sabes que las cosas ha cambiado Nena, tú lo sabes nena Solo son recuerdos 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 Ahora las cosas han cambiado Y soy yo el que manda tu corazón nena Que iba a ser yo el que manda tu corazón nena Se cambió la película el que manda tu corazón Solo son hueco y donna Cuando me besaba nena y jugaba a zaza Solo son hueco y donna Son hueco y donna Cuando me besaba nena y jugaba a zaza I'm on a flight from Houston to Columbia El produce guayando y ella llamando Y es que no se porque tu estas asi Y es que no se porque tu estas asi It might be cause I'm shining, shining It might be cause my flow is grinding, grinding My love, I don't miss you no more Sometimes, memory comes Ahora le digo cantando Los recuerdos solo son hueco y donna Son hueco y donna Cuando me besaba nena y jugaba a zaza Son hueco y donna Son hueco y donna Son hueco y donna Son hueco y donna Cuando me besaba nena y jugaba a zaza Son hueco y donna Son hueco y donna Recuerdo na Má Recuerdo na Má Má Quiere verme en tu carazón As in chi Si Cha Ci South Quiere verme en tu corazón As in chi Cha Cha Ci South Y ahora las cosas han cambiado Don Marimai Soy yo El que manda en tu corazón, nena El produce más tanto El que manda en tu corazón, nena Solo son recuerdos El que manda en tu corazón Solo son recuerdos No, no Recuerdos El que manda en tu corazón